INSPIRATE OBE ¿Por qué dicen INSPIRATE? ¿Vas a trabajar mi pinche día de mi cumpleaños? ¿Crees que me voy a estar inspirando? Hola que tal amigos de Malabares TV En el tema del día de hoy tenemos varios temas de que hablar Lo más importante va a ser el primer torneo de tienda malabares que vamos a hacer en la pinche sensor Hola que tal amigos de Malabares TV En el videoblog del día de hoy Vamos a hablar sobre dos temas Uno va a ser el torneo que vamos a hacer en tienda malabares y el segundo vamos a seguir hablando del Juan Más Shannon Entonces el tema son los siguientes Bueno que no les habíamos comentado, vamos a hacer el primer torneo el de la tienda malabares donde vamos a hacer varias cosas de malabarismo como una competencia de pelotas una competencia de clavas, una competencia de diabolo y si llegan muchas hoopers pues una de hula hula también ¿no? para ver los conchitos Esto es un torneo piloto que vamos a lanzar para todos ustedes donde vamos a tener varios premios sube una inscripción de 20 pesos para que puedas participar por los premios pero en si la realidad de esto es como hacer un convivio ¿no? que vayas a cotornear con la banda una competencia sana conociendo a otros malabaristas compartiendo trucos unos a otros y así todo chevere que diga compartiendo y compartiendo y compartiendo trucos Este torneo se llevará a cabo en la tienda malabares de EFE el 7 de septiembre a las 12 horas osea no a las 12 de la noche no a las 00 sino a las 12 horas de la hora de México como invitado especial va a estar Mariana Valdez con todos ustedes para que vayan y cotorreguen con ella y la conozcan también voy a ir yo un ratito ahí a cotorreguen con ustedes y a concursar que creo que puedo concursar para que se ponga emocionante todo esto y conocerla todos van a preguntar que que premios vamos a dar que chalala, que chalala eso se van a dar a conocer ese día también las reglas de los concursos y lo que vamos a estar haciendo y lo que vamos a estar pidiendo para los malabaristas que vayan a participar que es lo que van a hacer en realidad ¿Puedo sacar más? es un gato de todos modos se chafa bueno ya saben todos los que quieran ir a participar este 7 de septiembre en la tienda de malabares de EFE están todos invitados invitan a sus amigos a sus mamás a su familia chalala tenemos un espacio enorme va a haber botanas va a haber todo 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 bueno recuerdan el concurso de la semana pasada bueno no era concurso era como un cotorreo nada más de JuegaMás Shalik esta madre ya se puso bien chida ya hubo malabaristas muy grandes como por ejemplo Erin Stephens ya mandó su video de JuegaMás Kevin Axel Jorge Biuchis Daniela Polikovac entre otros muchos más grandes que se me olvidan los nombres Roberto Carlos me retó a 7 pelotas de ping pong en la boca está loco ese malabarista pero lo voy a retar y le voy a ganar entonces recuerda que tú puedes mandar tu video simplemente es tallarlo en en Facebook con el hashtag que aparece aquí en pantalla que es JuegaMás Shalik y nosotros podemos compartirlo en nuestra página de Facebook al igual si tú quieres mandarlo a través de inbox nos lo mandas y ya lo posteamos nosotros para que sea un poquito más fácil la dinámica al igual también si quieres lo puedes simplemente postear directamente en Facebook y compartirlo con todos tus amigos recuerda que esto se trata de ir retando a más malabaristas a que hagan trucos 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 y así en la descripción del video les voy a dejar algunos links de algunos JuegaMás Shalik que han subido la banda para que los vean la verdad hay unos trucos como los de YAL de Guanajuato como el de Burro Rodriguez de Guadalajara que están bien bestias hay muchos muy 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 buenos entonces les recomiendo que lo chequen todos y bueno hasta aquí el videoblog del día de hoy recuerda seguirnos a través de todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y compre en línea www.tintamalabares.com JuegaMás ¡Felicidades! ¡Felicidades! es mi cumpleaños hoy 29 de agosto es mi cumpleaños y me quieren llevar algo al DFO cuando el Viejuegue pues... muy chido si no pues por algo importante no 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 si no no ¡Suscríbete!